Ahora estoy en el stand de Chile Monoloco y tengo un reto para el día de hoy y es probar todos los chiles que hay aquí y eso implica obviamente ir subiendo el nivel. Así que vamos a ver hasta dónde aguanto. Vamos a empezar. Al principio va a ser fácil, va a ser rico. Sí, le pongo. Me da miedo, ¿verdad? Que sea mucho. No, no tenga miedo. Yo estoy preparado para ir. Sí que pierde almas, ese es el peor. Vean el nombre. Y aquí tengo el teléfono. A poquito, ¿verdad? Mejor. ¿Igual esto es mucho? Es que sí, está muy picante. El mero mero. Vean mis ojos, ya no puedo. Esto es picante. Esto es el peor, esto es el peor. No lo hagan. O sea, está delicioso, pero pica demasiado. Es duro, duro. Estos chiles son muy, muy picantes. Gracias.